Mamá siempre me decía, ratón y queso, amigos son No te confíes de nadie, que el más amigo te da traición Veinte litros de acetona, los microondas y un garrafón Y que mi socio en la usa, no se me duerza, salga faltón Allá se compra, se vende ¡Socios! Les he traído a uno de mis pequeños escondites Para hablarles de negocios Quiero decirles que yo soy Iron ¿Tony? No, 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 mentira, mentira Yo soy el dueño de la blanquilla Un aplauso por favor, por capo Desde ahora en adelante, todo se va a manejar como yo diga ¿Entendido? ¡Sí, capitán, estamos listos! No los escucho ¡Sí, capitán, estamos listos! Ay, definitivamente con ustedes no se puede Vamos, tenemos que hablar Chuta, nos jodimos, ¿y ahora qué hicimos? No sé, güey ¿Y ahora? ¿Y luego qué pasó? Oigan, oigan, creo que tenemos un pequeño problema Bueno, ahora vamos a distribuir esto Vamos, capo ¿Cómo vamos a distribuir todo esto si no alcanza para todos? ¿Cómo que no va a alcanzar todo esto? Si tengo dos contenedores llenos de la blanquita Yo caso que estoy hablando de esto, estoy hablando del trago ¿No ves que solamente hay tres copitas? Y no alcanza para todos, pues mi capo Mijo, tenemos otro pequeño problema El enorme problema Uy, qué rico Basta, gordo Oye, ¿te han dicho que eres lo lindo? A mí no Pues tampoco te lo van a decir Basta de romances Y tú, ¿qué pitos tocas? ¿Qué? ¿No era de pele? Disculpa, brother No eras para esta serie Socios He reunido a lo mejor de lo mejor Tengo a la belleza Tengo a la grandeza Ojalá se venda A la fuerza Y a la viveza A ver, a ver, a ver, jueputas Esta fiesta no podía empezar sin mí Vos, me capo ¿Qué haces andar haciendo fiestas? En tiempos de COVID Preso te voy a llevar No, 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 tranquilo Venga, bodicito Arreglemos Cinco dólares, capo Tata, eh Hasta comer mote con eso Si estamos diez Ya, ya, bodicito, tranquilo A ver Ahí sí nos entendemos, capo Hasta las vacunas para el COVID Te consigo Ya, ya, tenga Seis Para la cola Hasta para la cola Primer pacto del día, mi capo Oye, ¿y de qué mismo vamos a hablar? Mi mamá me dio permiso Solo hasta las ocho ¡Ah! Empezaste A la dinapente voy a llevar A veras, me abravudo ¿Verdad? El mágico Doña Jenny, ya te da Bonitas horas de llegarnos He aquí muriéndome de frío Disparándoles todo el tiempo a ustedes Mi culpa será que están de chiricic Disculpa, ¿qué dijiste? Disculpe, doña Jenny Lo que pasa es que le dejé al palanqueta Cocinando el arroz Esquisito que usted me recomendó Basta, basta, basta Capo, no será de tomar unos traguitos Para las que sea, nene Para las que sea Bueno, bueno, bueno Ahora sí, hablemos de negocios Este arroz No crece ¿Yo qué tengo que ver con eso? Y este arroz no se vende ¿Y por qué? ¿Qué te importa, sapo? A mí sí no vendrás con huevadas Respeta a la autoridad Ya, 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 ya Tranquilos todos Pero esta es la verdadera blanqueta La que abarca todo el mercado La del sabor esquisito ¡Ah, puta! Eso decime más antes Me escabré por las huevas, capo Ahora sí, a festejar ¡Toque mariachi! Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado Y menos por un amor Porque me haces llorar Y te burlas de mí Tres, dos, acción Vamos, vamos Tenemos que reunirnos Definitivamente ¿Qué? ¿Qué es lo que estoy hablando? ¿De esto estoy hablando? Estoy listo Tres, acción A ver, a ver, a ver Fue puta Esta fiesta no podía empezar sin mí Lo vi No, yo no No, yo no No, yo no